Entonces, tenemos que... Terminamos en la cárcel, güey, con ese capítulo. ¿En serio? Porque el niño que rentamos yo ya no lo quería devolver, güey. Claro. O sea, ¿cómo lo devuelves ahí? Pero entonces fuimos al DIF y nos dijeron, esto es secuestro. Y yo, sí, pero yo lo estoy salvando. No, tú, este niño no es tuyo, güey. Claro. Entonces, puta madre, vamos a devolverlo. Y cuando fueron a hacer la investigación, dos días después, ya no había nadie. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Tenemos un gran friend en la casa. Es un honor para nosotros tenerte acá. Y tenemos mucho de conversar. Por favor, un aplauso para Facundo Gómez. ¡Yeah! Me gusta estar en el podcast favorito de los policías que inmovilizan tu coche cuando no pagas el parquímetro. ¿Por qué? ¿Por qué son esos? Ese es el podcast favorito de ellos. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Me sorprende que tú preguntes eso cuando cada que empiezas dices el podcast favorito de la plastilina de los niños. Pues no sé si sabías que este es el podcast favorito de esos policías, güey. Yo he oído a esos policías que van oyendo esta vaina y digo qué mierda que si están oyendo Escuela de Nada sean tan malhumorados y estén inmovilizando autos, güey. Están confundiendo a los policías con los rapi. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dices eso y a ti te ha pasado eso un montón de veces, ¿no? A mí me han puesto arácnido ya. Me han puesto arácnido como 10 veces, sí. Ver, ¿cómo los odias, no? Yo los odio. Pues imagínate que tú los haces felices a ellos, güey. Qué triste, güey, que la cadena la está rompiendo de una forma positiva. Qué bueno que tengo trabajo y llegó Leo y se paró mal en la calle. Y bueno, de hecho, ayer vi a un tipo que yo dije, me pregunté, ¿eso será ilegal? Diciéndole hijo de puta a uno. Eres un hijo de puta porque me pusiste la araña. Y saca lo peor de ti. Esos güey sacan lo peor de ti. Saca lo peor, pero no es ilegal. ¿Cómo este podcast? No es como hablarlo a un poesía. Vamos para allá. Sí, sí. Yo sí siento que son unos miserables. Yo tengo, porque, ojo, es su trabajo y si tú la cagaste, tú la cagaste. Pero, coño, qué bruja. Yo creo que... No, pero a veces están esperando un minuto, güey. Ajá. Y pa, pum. Eso, ser una bruja de mierda. Porque yo creo que... Es que le dan comisión. Le deben dar comisión si hacen bien el trabajo. O sea, si tú pescas a alguien que se salió del tiempo al minuto, le damos un borde. Eso fue un escándalo en Nueva York porque se amaban las cuotas. Entonces le decían a cada policía, tú tienes que tener mínimo hoy 60 arrestos. Uhhh. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a arrastrar a cualquiera, ¿me entiendes? Ah, claro. Coño. Fuck the police. No, eso explica muchas vainas en Estados Unidos. No mames, imagínate en México. No, bueno. Esas cuotas, ¿cómo están, güey? Mira, viste la noticia de que Vilma es gay de Scooby-Doo. ¿De verdad? Ahora sí, bueno... Pero no era como evidente. Era bien obvio, ¿no? Siento yo. Que era lesbiana. Falta que saquen del closet a Fred, que también... Porque Fred sí es Fred, sí es... Fred sí es muy de manera. Dafne se le regalaba a Fred y Fred como que... Ay, ya vengo, vamos a ver primero cuál es el misterio. Venga, es Fred, pero Dafne es la palinda. Sí, es verdad, es verdad. Pero Vilma, o sea, ¿ahora va a ser gay o siempre ha sido y ahora ha salido en el closet? Ah, es una buena pregunta. Porque yo me acuerdo que ya tenía algo con Chaggy en algún momento. Bueno, pero a lo mejor es biculoso. ¿Qué bueno es que los Waxx le quitaron el culito a Chaggy? Si Chaggy, que sí, bueno, ¿y qué hago, pues? Me parece una mamada que ahora quieran como quedar bien, este, homosexualizando personajes... Que ya existen, ¿no? O volviendo, este, negros a personajes que no eran... Ah, era un Chaggy negro, ¿no? O eso era... O era un meme. No, Chaggy el cantante. Ah, el negro. En el Chaggy el cantante no. Es I'm a key, ¿no? Claro, no sé. A mí se hace un problema cuando lo reconocen sin ningún tipo de justificación. Claro, exacto. Si toda la vida Vilma fue gay, ajá, ¿entonces qué, cambia ahora cómo le quitan la máscara a los monstruos o qué? Es lo mismo. Bueno, pero o sea, yo nunca vi Scooby-Doo. No estoy familiarizado con el Lord Scooby-Doo. Sé quién es Scooby-Doo. Sí, se te nota ese trauma en tu vida. Yo cuando te veo, Chris, digo, este güey nunca vi a Scooby-Doo. Ni los pitumos, ¿verdad? O sea, yo decía, ajá, pero que le quitan la máscara, ¿es el malo? ¿Cómo es la vaina? Sí. Claro. No, yo nada más conozco al perro, pues. O sea, pero no, si sabes quién es Chaggy. Y sabes que hicieron el, ¿cómo se llama el chiquitico? Scooby-Doo. El Scrapy. Scrapy-Doo. ¿Qué mierda fue eso, no? No, pero Scooby-Doo tiene toda una dinastía de puros DOO. No, de verdad. Tiene Scrapy-Doo. La dinastía DOO. La dinastía DOO, claro. Tiene demasiados familiares, te lo juro. En estos días lo leí, déjame decir, encuentro si querés. Pero Scrapy era una mierda porque era un perrito pequeño, pero era bien valiente y mamado. Y entonces era como que arruinaba toda la esencia de los miedosos de la serie. Era como, yo lo resuelvo. Ah, pinche mamón. Exacto. En teoría, todo el equipo de Scooby-Doo son miedosos. Menos Scrapy. Mira esto. Y Scrapy es que ya voy. Todo el mundo tiene que agarrar. Ah, es que ya está. Yabadu, el hermano de Scooby-Doo. Yabadu. Rubi-Doo, la hermana. Esquipi-Doo. Scrapi-Doo. Es... Esquoby-Dee, que es la prima de Scooby-Doo. Ah, qué carajo. La hermana de Lady Di. La hermana de Lady Di. La hermana de Lady Di. Sí, que pasa el canto. Un primo. ¿Douby-Douby-Doo es un primo? No, chico, pero... Qué mierda. Siempre dije cuando salían los hijos de los personajes, ¿no? No, a mí no me gustaba. Cuando venía gente como ajena al círculo central de la caricatura. Me da como ladilla. O cuando hacían unos saltos ilógicos y que Rugrats, pero ahora son adultos. Es como que, ay, entonces... Que se parecen a uno. Los Rugrats adultos se parecen a uno, ¿no has visto? Claro, güey. Son como... Como tienen como una pancita así. Están como fracos. Se parecen a uno. El papá de Tommy es medio triste, ¿viste? Porque es un bicho como con esas cosas. O sea, es cuando la gente ya no quiere trabajar más, que siempre está como vuelto mierda con un saco grande. Tiene vibra de viudo. Puta, qué triste que así se educan los niños con esas caricaturas mierdas. Pero fíjate, como nosotros latinoamericanos compartimos eso, ¿no? Compartimos mucho caricaturas gringas, pero no existía o no existió estudios de animación latinos. Claro, que tuvieran otra idiosincrasia. Claro, o sea, una caricatura latina. No se me ocurre ninguno. No recuerdo. Yo creo que lo más cercano... Don Gato, güey. ¿Vieron Don Gato? Sí, claro. Don Gato, sé que no pegó en Estados Unidos porque era como muy mexicano. La forma en la que Don Gato, siendo pobre, siempre se salía con la suya, con la tranza y como que era medio enemigo el policía, pero cuando lo necesitaban, lo volvían amigo. Pero Don Gato... Ah, claro, Benito. Por eso se supone que Don Gato solo hay 13 capítulos o no sé, ponle que... Hay muy pocos capítulos porque no pegó en Estados Unidos, pero en México pegó, cabrón. En Latinoamérica porque es como un vivo de barrio. Ajá, exacto. Don Gato es así como... Un vivo de barrio también. ¿No les pasa esto? Que cuando ven... Don Gato llega y te vendió una licuadora para fumar piedra. Sí, sí, sí. Güey, había un personaje en Don Gato que hablaba como yucateco. Ustedes no conocen, pero... Era yucateco y tenía chistes de una específica región de México. Bueno, o sea, lo que dijiste ahorita es interesante porque yo recuerdo que... O sea, yo no recordaba que las caricaturas, por ejemplo, Coyote y Correcaminos... Sí, me caga eso. Tú pensarías que tiene mil episodios. Ajá. Pero en realidad son, ¿qué si? 18. Y siempre es lo mismo. Y siempre es lo mismo. Claro. Mierda, sí. Además que es un coño, un Correcamino. ¿Qué es ese pájaro? Es un pavo real. No, no, no. Sí existe, sí existe el Correcaminos. O sea, literalmente es un Correcaminos Roadrun. Es como de desierto. Es un pájaro de desierto. Corre durísimo. Corre rápido y no vuela. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es un premiso. Nunca te acuerdas cuando comenzaba el episodio y se paraba, ch, Correcaminos. No sé qué vaina, no sé qué vaina. El nombre científico. Ajá, exacto. Erga, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de eso, pero siempre dije que es este pájaro. Yo nunca me puse. Daríamos empezar el episodio así y dice Nacho Redondo. Te quedas así y dice Mamus Bergus. Oye, yo sí tengo una duda de la presentación de Nacho Redondo. ¿Por qué en todas las, bueno, como en dos entradas en mi análisis siempre sales como ofreciendo pastillas, píldoras, cápsulas? Ah, porque te voy a explicar algo. ¿Eres muy adicto? No, mira esto. Esto es una buena pregunta porque mucha gente que ha entrado a Escuela de Nada en los últimos años, eso fue un chiste que ya lo utilizamos mucho y lo retiramos. Ok, por tóxico. Sí, pero para que tengas una hija te lo voy a explicar. Mucha gente lo ha preguntado últimamente. Cuando empezó Escuela de Nada, nosotros teníamos un chiste que habíamos dicho que... ¿Eras tú o yo? No, yo tenía síndrome de Down y se me quitó. Y se curó porque se tomó una pastilla de Downy. Entonces decíamos... ¿Es que sí tiene carne? Bueno, ese era el chiste. El chiste era que a mí se me había quitado y yo tomé una pastilla llamada Downy. El detergente. En muchos países de Latinoamérica, Downy, cuando nosotros inventamos la pastilla, la gente empezó a enviarnos fotos del detergente porque se llama igual. Y entonces después empezó a pasar el tiempo y ya ese chiste como que quedó atrás. Claro, no, exacto. De lo primerito que salió. Y era como que... Y nosotros teníamos acá uno y tal, pero como que lo retiramos de tanto que lo usamos, en verdad, no por otra razón. Pero es una buena pregunta. Yo pensé que eras como muy adicto al... 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 Al exotanil. Al exotanil. Al exotanil. Esos güeyes que para dormir se tienen que pastillar y... Yo tuve eso en mi vida. Yo estuve medicado toda mi vida, pero después ya como que lo superé. Dije, voy a enfrentar esto naturalmente. Entonces, ya... Tomaste marihuana. Tú tomabas... Empecé y después no... Yo no soy... Yo no fumo. Yo se hacía un batido en Squick con Motrin y Ribotril. Y tenía dos años. Claro. Y el conejador mío, sí. Pero eso es una buena pregunta que vas a decir. Y este... Es muy cool que estés con nosotros porque... Con nosotros porque dijiste que... Y sabemos que tienes una experiencia bien amplia, ¿no? Trabajando en medios. Este... Un par de sí rápido que lo tengo aquí para matarlo. Ah, sí, sí, sí. Para que la duda no quede en el aire. El Correcaminos Grandes es una especie de ave cuculiforme. De la familia cuculí... Cuculiforme. Me gustan los cuculiformes, ¿eh? Yo soy fan del cuculiforme. Bueno, pero entonces, este... Hay cosas que nosotros hacíamos que ya, evidentemente, no nos dan risa. O hemos dejado atrás como que hay cosas que ya no te dan risa, ¿no? Sientes tú que en tu evolución de tu carrera hay cosas que tú ves y dices como que... Uno, me mamé. Ajá. Y dos... Creo que ya no... Bueno, para poner en contexto a la gente, también con toda la audiencia que nos siga a nosotros, que seguramente no te conoce... Sí, mucho marico, ¿no? Tal cual. Para muchos de nosotros estos maricos, pues. Facundo es un referente de los pranks de calle, del humor de calle, acá en México. Y bueno... Cosa que tengo mucho en común. Claro, yo comencé así, pero tú tienes mil años más. O sea, ¿cuándo comencé tú? ¿A principios de los dos mil? Sí, exacto. Dos mil dos estaba yo en el canal sin... Yo a finales de esa primera década... O sea, todo lo que hiciste me lo pirateaste. Exacto. Pinche ladrón. Pero ¿sabes qué? Qué mierda. Soy un muy venezolano. Pero muy... Justamente, creo que la diferencia fundamental entre un mercado como el de México y de repente un mercado como el venezolano es que tú pegaste muy duro haciendo pranks y cosas en internet y tú lograste meterte en televisión. Claro, sí, sí. Que para nosotros eso... O sea, en Venezuela sí existían todos estos shows de pranks y todo este pedo, pero era como muy pop. No había espacios alternativos. Exacto, era un sustito, era que si un actor que llegaba a Benevisión, que es como Televisa y de repente... Pero el Loco Vido Loco sí era de pranks. O sea, de pranks, pranks. Sí, pero no era... Creo que en su caso ustedes llevaron el... Tenían el prank como... O un sketch. Ajá. Lo tenían como, digamos, la bandera editorial del peo, pero lo llevaban un clic más. Sí, sí, más elaborado. Más elaborado. Una capa más que tenía de repente, coño. O sea, tú tienes en tu haber un millón de personajes y un millón de cosas que, verga, o sea, son dignas de ver. Yo, por ejemplo, me eché todo un maratón estos últimos dos días sabiendo que ibas a venir para acá. Y, verga, yo tenía... Primero tenía mucho tiempo y no me reía tanto de algo muy de nuestra época. Qué cagado, ajá. Porque... Bueno, ahorita, de hecho, nosotros nos traemos mucho a la mesa. O sea, Gaspi, en Argentina, que está como que, de alguna manera, medio reviviendo eso, pero aún así uno lo ve y uno dice, verga, ya va. Esto está pesado. Ajá, sí, 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 sí. No, y por eso también te lo queríamos preguntar. Porque sentimos que el prank, en general, como recurso así dentro de internet, está volviendo. O, capaz, es una sensación equivocada, ¿no? Como que, ¿será que...? O nunca se fue. Que nunca se fue y simplemente nos dejó de gustar. O no es que nos dejó de gustar. No sé, ¿sabes qué? Yo siento que el prank valió madres en un momento en internet que los que querían hacer prank se les hacía más fácil actuarlos que hacerlos de verdad. Ah, eso sí es una mierda. Y el prank actuado se detecta fácil y es una mierda. Entonces, siento que los que hacían pranks pensaban que había que actuarlo y no supieron hacer el prank real, ¿no? Claro. Y la verdad es que el pedo del prank real, una, es que te tardas 10 veces más que el prank actuado. Porque el prank actuado dura lo que dura el aire, ¿no? Y el real, estás todo un pinche día para que te salgan 3 o 4 o 5 buenos. Claro. Y entonces te perdiste una tarde para tener 3, 4 minutos efectivos. Y siento que la gente en internet no está dispuesta a gastar una tarde por 3 minutos efectivos de video, ¿no? Que es esta parte del prank que hacía el ruso. ¿Cómo se llamaba el ruso? Vitali. Vitali. Que encontró la forma de poner en sus pranks carros cool, Lamborghinis y no sé qué. Las Gold Diggers. Y las mujeres que están buenas, ¿no? Ajá. Entonces encontró que ahí había muchos más views. Claro, claro, claro. Pero también empezó a sembrar pranks. O sea, creo que no empezó así, pero después lo empezó a sembrar y era como que no es lo mismo. Estaba también... Y uno lo nota muy rápido. Te voy a decir Remy. Sí, Remy Gailard. Remy Gailard, sí. Pero Remy Gailard era como más... Era como happenings, ¿no? Ajá. Como que se atravesó a... Que un carro de Mario Kart en la calle. Sí, pero luego se hacía unas mamadas que lo perseguía la policía. Se colió en un partido de fútbol y desnudo. No celebró con alguien, no cantó el himno. Y también... Ah, no, se puso la camiseta y se puso al lado de cuando estaban todos formados en... Y es buen futbolista, además. ¿En serio? Sí, pero sí, ese güey sí hacía cosas atrevidas, güey. La verdad, sí estaba cagado. Pero más que prank, era como interrumpir un evento masivo. Ajá, ajá. No, era como que se atravesó... Yo creo que atravesó como que medio Fórmula 1. Un espontáneo, sí. Se metió y... Qué triste cuando dejaron de enfocarlos a los espontáneos en los partidos. Eso es parte. Eso es parte de... Yo quiero ver. Ahorita uno de fútbol americano le hizo un tackle a uno. Lo demandaron, ¿no? Sí. Al serio. No es el que quedó... No, ese fue un... Dilo, dilo. No, quedó torcidito. Sí, a... Sí, sí, nada. Se hacía bien por ahí. Y se lanzó, creo que en el Mundial o en la Champions, se lanzó la del traje de baño verde, ¿no? Ajá. Que están las fotos también, que tenía un traje de baño como de Borat. Ok. Siempre hay momentos épicos así. Sí, pero es que yo sí creo que está bien que no los enfoquen porque pendejamente la gente está tan deseosa de fama que cualquier pendejada que les vaya a dar fama lo van a hacer. Y sí es fama fácil como meterse en un partido de la Champions y a mí ya es como otro imbécil que quiere ser famoso, güey. Y me da hueva porque, pues, güey, estás viendo el partido. Si no serían 200 güeyes metiéndose encuerados a la cancha a hacer su pinche chiste, güey. Sí, hay que hacer una más. Ya, ser famoso, búscalo de otra forma. Ahorita se tiró uno con un Sharpie y se lo dio a Messi para que Messi le firmara algo. Y él se tatuaba lo que Messi le puso y no alcanzó. Y le puso una vergota a Messi. Tatúo de texto. Hubo uno que agarró a Messi y lo… o sea, como que le puso, le apretó la cara. A Messi. Y fue demasiado chimo porque Messi se veía todo como incómodo. Y no te parece raro. No, porque además pobre Messi, porque no puede quedar mal porque todo el mundo lo está viendo. Entonces, ves a Cristiano Ronaldo como el niño que se brinca y dice, déjenlo, déjenlo. Y luego, oh, Cristiano es un ídolo, sí, qué chingón. Pero no mames, cuando viene un güey corriendo hacia ti es como, me va a matar. Ajá, eso es lo que yo digo, no se sabe. Agárrenlo. En estos días golearon al Manche o a Portugal y Cristiano se fue todo arrecho por el… Triste, sí. Y una caraja de que firma aquí, coño, pero que vas a querer firma tú todo molesto. Claro, estoy imputadísimo, estoy ajá, me está llevando la chingada, no quiero. Y Cristiano le manoteó, o sea, le hizo así. Yo creo que Cristiano es menos, es más valeverga un poquito con el tema de la percepción de él con respecto a cuando le faltan el respeto. Que creo que es importante. O sea, a Messi lo agarran así y Messi está más confundido porque sabes que Messi es muy buen futbolista, pero no tan puede ser humano en general. ¿Qué es eso? ¿Por qué te dices eso? A nivel motriz, digo. No vale. Yo creo que todo lo contrario, más bien es súper espontáneo y da demasiada risa. Lo que pasa es que la gente… No, tiene razón lo que dice Nacho. Mucha gente dice que Messi tiene una especie de Asperger, o sea… Sí, yo siento que él es un poquito… Bueno, pero digamos que es tímido. Como que no tiene habilidades sociales… Esto lo va a llegar a él, él lo ve. Pero yo… O sea, por Dios, yo respeto demasiado a Messi. Me parece mejor que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo es más… Es más extrovertido, ¿no? Yo diría que ambos son tímidos. No, no, Ronaldo es una estrella, güey. Ronaldo tira besos. Cristiano Ronaldo es… Son tímidos también. Son tímidos los dos tímidos. Messi se pone nervioso, Messi se pone tan nervioso que vomita antes de los partidos. Y hay tomas del güey vomitando porque se pone… Si Cristiano Ronaldo fuera un poquito menos tímido, saldría en películas. Lo veríamos tipo Lebrón, ¿sabes? No, no. Yo siento que va para allá, deja que se retire. Sí, tiene su reality, su esposa tiene un reality. ¡Claro, güey! ¡Sí! Lo hiciste muy bien. Gracias. Pero sabes que ahorita… Ve cómo celebra, güey. Enseña los cuadritos. O sea, eso sí. Súper introvertido. Aquí estoy yo, tranquilos, pendejo. Yo a mí me gustaría hacer un gol y bajarme así, bajarme el pantalón y se me dan las nalgas más hermosas del mundo. ¡Uy, estaría hermoso! O sea, equivalentes a los cuadritos de Cristiano, pero mis nalgas. Tú quieres cuadritos de tu culo. Y la gente aplaude. Pero lo peor es que te sacaría una tarjeta amarilla para hacer… Pero el árbitro es que las tienes divinas, pero no puedo hacer… Exacto. El reglamento me obliga. O sea, te sacan la tarjeta amarilla, pero con una sonrisa, tipo… Bien. Si eres tonto, no lo hagas más. Gracias, con racing. Está bien. Así. Y después hace… No, toca así, hace… Pero, ¿sabes? Que ahorita en básquet había unos que estaban protestando porque con el cambio climático y todos estos pedos, cada vez más gente protesta, ¿no? Ajá. Lo que tú dices que es mentira, ¿no? Que es falso, exacto. Con la falsa pandemia. Y esta persona llegó al tabloncillo y se puso pegamento y pegó las manos del tabloncillo así para que no lo pudieran mover. Y vino la seguridad y le hizo así. Claro, obvio. Qué estúpido. Hay gente que se encadena, hay gente que protesta. Está bien, bueno. Está bien, es una buena forma, pero… Lo peor es que el pegamento que utilizó dañaba la capa del solo en su producción. Ah, exacto. Y así, ¿no? O sea, es que yo siento que cuando… Y cuando la gente descubra que de repente que no tiene ni puto ya de México ni nada, se mete a tu canal y vea y de verdad indague que vale mucho la pena. Todo está en tu canal. Todo el contenido. Hay cosas que me acuerdo que pasaron que no las he encontrado, güey. ¿En serio? Cosas muy cagadas, güey, que quiero recuperar para subirlas, güey. O sea, hay material que no está en… Y todo el material, por ejemplo, creo que por ahí vas ahorita con esa pregunta. ¿Todo el material de televisión demasiado viejo, la tele te lo dio? No. ¿Para tú montarlo? No, no, no. ¿O ya era tu propiedad? Nunca. Nunca. O sea, de hecho hay un bache ahí legal porque mucho lo empezó a subir otra gente. Y cuando yo vi que había gente que tenía un millón de views, dije, no mames, soy un pendejo. Y empecé a subir yo… A mí me pasó exactamente lo mismo. Empecé a subir yo mis cosas. Porque me contrataron, en las primeras cosas, el primer como experimento social, así le decíamos en Venezuela. Ajá, igual, igual. Que hacíamos… Además, ¿cómo le da una connotación científica a tu pendejada? Un experimento social en México y Venezuela en los 2010 está bien, pero en Alemania en 1940 no. No, no se veía bien. Eso no lo hacía. Se veía mal en la historia, de hecho. Sí, señor. O sea, el vacío legal que había ahí es que nadie pedía release. O sea, nadie te hacía firmar nada. Yo entrevistaba a la gente en la calle y si yo lo ridiculizaba… Bueno, no lo ridiculizaba, sino que si esa persona se mataba a él mismo y decía algo súper estúpido en la cámara, él podía fácilmente demandarme, ¿sabes? No, porque no tienes permiso de su lightness. Porque yo nunca tuve un permiso. O sea, nunca tuve algo firmado, no sé qué. Hasta que hice después, temporada de conejos, donde ahí sí era como un poquito más ordenado y empezamos a pedir un poquito de… Pero eso era para internet, ¿no? Sí, eso era para internet, sí. ¿Y estabas más ordenado en internet que en televisión? No, yo nunca estuve en televisión. Ah, ok, ok. El primero era entrevistas en la calle, pero también era de YouTube. Ah, ok, ok. Y ahorita siento que eso… O sea, en esa época me imagino que si yo no tuve nada que firmar a la gente, me imagino que tú menos. O sea, tú… No, nos valía madres. En algún momento lo que sí hacíamos, pero ya era una cuestión ética personal, era decirles que esto había sido una broma y si estaba ok que saliera en televisión. Y eso lo grabábamos. Ah, un acuerdo verbal. Ajá, sí, sí. Pero tú tienes un video de estas… Claro, eso debe estar perdido en las catacumbas del Canal 5. Pero, por ejemplo, hubo quienes cayeron de una forma humillante en la broma que ya ni le decíamos que había sido broma. Para que no te cagaran el material. Sí, y lo blureábamos. O sea, por ejemplo, hubo uno que… Hacíamos una broma de que yo era un gay que estaba agarrando nalgas en la calle. Miriam, qué cosa tan normal. Y les decía, ah, le cambió un globo por un beso. Y como que llegaba la gente y yo les agarraba, los toqueteaba y les decía que les iba a dar un globo o una flor porque era el Día del Amor y la Amistad. Y hubo un señor que me dijo, ok, ¿cómo está eso o qué? Y yo, no, bueno, pues, a mí me gustaste. Y la chingada me dijo, ah. Y como que vi que el güey estaba interesado y le dije, ¿qué onda? Le seguimos y me dijo, pues, mira, yo nunca me he metido con un hombre. Yo tengo mis hijos y todo, pero, pues, ¿cómo sería o qué hay que hacer? Y le dije, no, pues, yo te consiento. Y la chingada. El güey se interesó a nivel de que nos quedamos de ver en el hotel de enfrente a las 4 de la tarde. Y, güey, yo me saqué tanto de onda que dije, güey, si ahorita le digo que esto es broma, el güey se va a destruir muy cabrón. Pero ese momento en el que tú vas alargando y alargando y alargando es como que, güey, yo tengo que llevarlo al máximo límite. Es cuando yo pienso que las actuadas por eso nunca van a ser tan chingonas porque nunca te imaginas que eso puede pasar. Y la realidad es mucho más sorprendente. ¿Y cómo hiciste para meter la cámara en el hotel? Ajá, ¿y qué pasó al final? ¿Cómo hice para meterme en su verga? No, no, al final, el güey seguramente llegó al hotel y no encontró a nadie, pero nosotros blureamos la escena y distorsionamos la voz porque dijimos, güey, este güey tiene familia, le vamos a arruinar la vida por el rating. Eso me recuerda a Borat cuando hay una parte de Borat en donde él corta, o creo que es esta última película que hicieron, en la 2, o otro personaje de Sacha Baron Cohen en el que básicamente logra que un concierge de un hotel le ofrezca una pedofilia. ¡Guau! Ah, sí, yo vi eso. Y le diga tipo, no, bueno, lo que tú quieras aquí lo hay. Y que, pero mientras más jóvenes me gustan más, dice Borat, ¿no? Dice Sacha Baron Cohen. Y esta persona que así, no, de 9, 8, lo que tú quieras. A mí me pasó algo. Y creo que lo quitaron y los denunciaron al FBI, al tipo, de una vez. Ah, sí, eso fue parte de la promoción de Borat 2. Bueno, a Giuliani lo tenían encuerado ahí casi con la menor de edad. Hice un video del Día del Padre, seguramente la gente lo va a recordar, donde yo le preguntaba a padres cómo celebraban el Día del Padre. Y obviamente iba escalando la pregunta hasta que pasara algo horrible. Y me encontré con un tipo que él decía, bueno, yo celebro el Día del Padre, lo celebro con mi niña. Y yo le digo, pero ¿quién es tu niña? Y él decía, como que no, bueno, cualquiera, cualquiera puede ser mi niña. Siempre y cuando no pase de los 14. ¡Coño de la madre! Esos pensaban a Grande, Caracas, Venezuela. Y ese video... Puta, qué feo se vuelve ese experimento social cuando... Y ahí fue que nos conocimos entrevistándome. Sí, pero eso es lo que tú dices. Se ve que no tienen hijas, cabrón. Eso les da risa. Eso ha cambiado mucho tu... O sea, eso justamente tenía esa idea para plantártela más adelante, pero ya que lo trajiste... Ahorita eres padre. Eres padre de tres criaturas, ¿no? Sí, sí. ¿Te suavizó eso? Ajá, exacto. Un poco, ¿no? Normal. Puta, es que mis hijas son súper, este... Correctas, güey. Súper peleadoras de la justicia, de las causas nobles. O sea, que si se meten... Mis hijas odian a Jaime Duende. No, mis hijas... Cada discusión cabrona termina en... Por lo menos yo no me gano la vida indignamente como tú insultando a las mujeres. Con eso pago tu universidad. Prefiero ser inculta que me pague la universidad. Un homofóbico, misógino, mierda. Ay, puta madre. Qué loco el hueco en el que estás, porque no hay... O sea, hasta que sean grandes, no... A mí me gusta escudarme en que era una denuncia social. Claro, estoy poniéndole el foco a un asunto. Que, ojo, no es mentira. Que no es mentira. Sí, porque siempre lo pensé así. Es como, güey, yo no estoy promoviendo que la gente le pegue a sus esposas. Lo que estoy promoviendo es que... Que esto es un asunto al que hay que hablarlo, ¿no? Claro. Espérame, pero te quiero decir algo de cosas que te sorprende de la realidad. Una vez actuando como que era una película porno, pedíamos repartidores. Esa etapa fue hermosa, güey. Porque estás en una casa, controlas todo. Tienes todo controlado, el ambiente. Y entra una víctima a la cueva del lobo. Entonces, llegaba, le abría a la puerta una señora, una chava guapa y... Oye, ¿nos ayudas? Es que estamos haciendo una escena y necesitamos un actor. Porque el que vino uno está... Ah, ok, sí. Y entraba un señor y empezaba a masajear a las morras. Y de repente salía de la cortina un gay con una tanguita. Con una crema lubricante y un dildo, ¿no? Y entonces decía, bueno, aplícaselo a él. Y jurarías que la víctima dice, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el güey se quedaba. Entonces, el actor ya era como... ¿Hasta dónde llevamos esto? Se la meto. ¿Qué haces? Pero, muy cabrón, ¿cómo tuvimos que parar la broma? Porque lo que seguía era... Cogérselo. Claro. Y que no, ya, ya. Ajá. Y el repartidor y que... Ajá. Nos superó. Nos superó la víctima, güey. Hay gente que quiere que tiene... Pero lo cabrón es que... Luego cuando le dijimos, oye, este... ¿Qué pedo? Esto es una broma. ¿Podemos sacarlo en tele? Y nos dijo, órale, sí. ¿Qué día sale para decirle a mi esposa que lo vea? Y yo dije, este güey está shockeado por la situación. O sea, hay que pedirle después... Hay que pedirle en dos días que sí, sí, lo podemos sacar, güey. Claro, porque está como deslumbrado. Exacto. Está deslumbrado por la situación, güey. Era una persona que yo sentía que lo había superado la situación. Y le hablamos y nos dijo, sí, sí, sí. Este, lo quiero ver con mi esposa. Es como que... Pero era un señor, güey. No era un chavillo que dices, güey, este güey se quiere agrandar de que salió una escena porno. Es que hay gente que tú no te imaginas que... No que existe, sino que tiene ciertos... ¿Tú no has puesto baños de Soriana en Twitter? No mames. Solo pon Soriana en Twitter. Pon Soriana en Twitter. Es que más Twitter es una mierda. No, bueno. Pasa de todo. O sea, hay una red de gente que es como una comunidad que busca sexo oral en baños públicos. En baños de Soriana. En baños de centros comerciales, de supermercados. ¡Qué rico! Tú prefieres el cheddar, güey, ¿no? No, su mesa es bueno también. Pero, güey, yo no podría erectarme con ese olor a mierda de baño... El City Market está bueno. Sí, pero City Market, güey. Me gustaría saber si la gente... ¿Alguien se ve a la mierda de su madre? Bueno, con mis hijas sí me he controlado en... Esto lo van a ver mis hijos, pero no creas que tanto, ¿eh? Porque yo sí sigo pensando que yo cicatrizo, pero que el rating perdurará por siempre. Entonces, sí hay algo que afecte. A mi mamá le afectaba mucho Jaime Duende y que lo hagan ellas. Me decía, pone tipos, vas a poner minas, pone tipos también. Claro, porque tus papás son argentinos. Ajá, sí. Mi mamá se enojaba de... Mi mamá también es muy feminista. Y lo ha sido siempre, ¿no? Es como que ahorita que está el tren. Entonces, mi mamá le molestaba y yo le decía, puta, no lo veas, ¿no? Pero sí, sí te afecta un poco el que la gente que tú admiras te diga que lo tuyo es una mierda, ¿no? ¿O no te pasaba que si, por ejemplo, le hacías algo a alguien y pensabas, coño, puede ser mi mamá? No, yo la verdad es que cuando hacía bromas no me metía con ancianos, ancianas. Como que decía, si es muy vulnerable, ya no es chistoso. Ya no es chistoso. O sea, una embarazada y le asustas, eh... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Claro. O además es... Alto catch. Este es el prank. Como que siento que la risa es cuando el güey se lo merece, ¿no? O sea, tipo, ubicas mil maneras de morir. Sí. Antes de que el güey muera, te dan a entender que el güey era una mierda. Entonces, cuando muere, disfruta. Ok, hizo una copidez. Exacto. Claro. Pero el güey era un abusador. Y cuando entonces se las llevó al jacuzzi, el pene le succionó el jacuzzi. Yo qué sé. Pero dices, qué bueno que murió. Un poco así yo sentía que tenía que ser el rollo de, güey, tiene que ser un güey que quiso hacer una maldad y por eso terminó siendo burlado. Y que de hecho tú tienes varios sketches que terminaron de verdad en una crítica social de verdad poderosa. Porque, por ejemplo, yo vi uno en el que ya ni siquiera era chiste. Era ver si era verdad. Era simplemente averiguar si un mito urbano horroroso era cierto. Tipo, gente que renta niños, por ejemplo. Sí, o gente que te vende cadáveres o esqueletos. Era como que ya no era tipo, ok, esto es un sketch o es una broma. No, es, verga, yo he escuchado. Una investigación. Una investigación. Tipo, yo he escuchado que tú puedes rentar a un niño. Vamos a intentarlo. O que tú puedes comprar en el mercado de Sonora, puedes comprar a un león. Es un mito que a mí me han dicho así. Ajá, por ejemplo. Sin duda que sí. Y tú dices, y coño, esos son fortísimos. Porque tú dices, coño, uno nunca se imaginaría. Y de hecho yo, ese de rentar niños, cuando lo hiciste, que te diste cuenta que si era cierto, tú mismo estás como que, no, verga, ya. ¿Sabes? Esto está muy cabrón. Hay que ir a denunciar a esta gente. O sea, tenemos que... Terminamos en la cárcel, güey, con ese capítulo. ¿En serio? Porque el niño que rentamos yo ya no lo quería devolver, güey. Claro. O sea, ¿cómo lo devuelves ahí? Sí, pero entonces fuimos al DIF y nos dijeron, esto es secuestro. Y yo, sí, pero yo lo estoy salvando. No, tú, este niño no es tuyo, güey. Claro. Entonces, puta madre, vamos a devolverlo. Y cuando fueron a hacer la investigación, dos días después ya no había nadie. O sea, estaban avisados que eso había pasado. Sin embargo, en mi casa había tres patrullas, güey. Cuando yo salía de mi casa al radio en la mañana había tres patrullas que me obligaban a mí a ir a declarar. Cuando yo dije, güey, declaré hace dos días. Y cuando fueron ya no había nadie. No sean mierdas. Esto es una hipocresía, güey. ¿Y qué pasa con el niño? No, no sé. No sé. Claro. Es que son cosas a veces que se dan de control. O sea, como que cómo resuelves ese peo. Lo metiste en millones de peos, me imagino. No tú, sino que... Yo vi uno que me encantó, que tú lo pasaste esta mañana, que agarraron... Ustedes agarraron a una persona de la calle. A Changoleón. A Changoleón. Vamos a hablar de Changoleón. Y lo metieron en un colegio. A ver clases con otras personas. Y... Changoleón es un personaje. O sea, él genuinamente es un personaje. Ponga una foto ahí. Ah, mire, está. No, para esa foto se veía muy feo. Para una que esté más peinada. Bueno, de hecho, vi una entrevista que le hicieron hace poco. ¿En doble? O sea, hace como... En Colaguí, ¿hazera? No, hace como... Se murió, ¿no? No, no, no. Está bien. Tiene 81 años. Es que inventamos la muerte de Changoleón. Yo caí. Para que lo hagan tranquilo, ¿no? No, no, no. Porque otro rollo era un programa que salía los martes. Yo lo veía. Bueno, ellos estaban cumpliendo 10 años y nos estaban quitando la atención. Y entonces caminamos todo Televisa diciendo, No, no mames, se murió Changoleón. Qué mal pedo, güey. En loop. Sin decir, sin soltar nosotros la noticia. En loop. Todo lo pasó de Televisa. Una ida. ¿Cómo nos seguiste? Y dijimos, esto ya está suelto, güey. ¿Cómo apareció Changoleón? Changoleón apareció en un programa que teníamos que hacer como de atrapando infieles. Pero eran actuados esos. Ok. Antes que digas esto. Qué loco que todo el contenido de internet de pranks es lo que intentan hacer ahorita los tiktokers. O sea, como que hay un ciclo de... Sí, ahí viene de regreso, ¿no? De regreso, tal cual. Viene de regreso. Es que güey, no hay nada más cagado que la realidad. Ojo, no está mal. Pero digo que me sorprende y me parece fascinante que haya gente como... Ay, pero güey, a ver, ripense. A ver, háganlo bien, güey. O sea, no solo es intentar hacer la broma. Láncense a hacerlo bien. Sí, güey. Está cabrón. Bueno, entonces queríamos decir que Changoleón estaba muerto para que hubiera todo un movimiento y entonces íbamos a hacer una manifestación, una procesión con el ataúd de Changoleón al ángel de la independencia y llegando ahí se paraba Changoleón y entraba la música. No andaba, güey. Andaba. Increíble, increíble. Pero el problema fue que me hablaron del noticiero de Carlos Loret de Mola, que estaba en la mañana, a preguntarme sobre lo de Changoleón. Y yo, verga, verga, esto es del noticiero, eso es serio, güey. Claro. Y yo no pude tumbar mi mentira. Entonces tuve que decir que sí. Y entonces luego me hablaron ya de la parte jurídica que me odiaban de Televisa y me dijeron, güey. Si eso es mentira, te puedo mentir. Si estamos mintiendo en un noticiero que es la voz de la empresa, si estás mintiendo va a haber un pedo, entonces o lo desmienes ahorita. O mata a Changoleón, de verdad. O mata a Changoleón, güey. Y no, güey, tuvimos que... Matarlo. Tuvimos, no, no, tuvimos que revelar la verdad porque estaba verísima nuestro final a esta mamada de esta broma, que era una broma a la nación. ¿Qué tanto podía pasar? O sea, ¿será que te demandaban? No, no, lo que pasaba era que estábamos poniendo en juicio la credibilidad del noticiero. Porque ya se había dicho en el noticiero. Claro, lo que iba a pasar es que la gente iba a decir, ok, los del noticiero son tan pendejos que caían en un broma, entonces cualquier cosa que digan puede ser mal ellos. Pero Changoleón surgió de que teníamos que ir a hacer un programa de estos, pero ya habíamos hecho uno y le había ido muy bien. Entonces el productor dijo, hagan otro. Y dijimos, ah, qué mierda, yo no quiero hacer otro, ¿no? Entonces todos los elementos que teníamos para las tres como cachadas de infieles, dijimos, vamos a llenar esta limusina que ya teníamos a dos morras que iban a ser las actrices de una de las, de los casos, un table que iba a ser otro caso. Entonces dijimos, vamos a llenarlo de gente rara que encontremos en la calle y llevémoslos a los tres lugares donde iban a suceder las cosas. Entonces llevemos gente rara a un boliche, gente rara a las alitas, gente rara al table. Y el primer güey que apareció fue Changoleón. Entonces le dijimos, oye güey. ¿Qué es un vagabundo? Un vagabundo que olía a mierda, cagado, meado, un perro callejero, este, y él, güey, un perro callejero es más limpio que ese güey. No, olía a mierda. Pero, pero desde que lo vimos dijimos, güey, a ver este güey si jala. Y el güey, pues obviamente estaba pedo. Y desde el principio que dijimos, ¿quieres venir con esta limusina, con estas morras? De pelas, de pelas. Porque no tenía dientes, entonces hablaba así, de pelas. Y cagado porque en ese entonces que no había redes sociales, la única forma de sondear lo que habías hecho en la tele era los comentarios que oías después en la calle. Y yo estaba muy pendiente siempre de, ¿y qué te gustó? ¿Y qué no te gustó? Y mucha gente me decía dos, tres semanas después, oye ese güey, el Changoleón que llevaron. Y entonces yo cada junta creativa decía, la gente me sigue diciendo Changoleón. Hay que traerlo. Tres semanas, la gente me sigue diciendo Changoleón. Hay que convertirlo en algo fijo. Dijimos, güey, hagámosle una sección a Changoleón. Y ya era, Changoleón va a la escuela. Changoleón va a un desfile de más. Lo disfrazaron como de Dora la Exploradora. Güey, Changoleón. Porque además el güey era maestro de filosofía y letras. Entonces no era ningún pendejo. Ah, era el de la UNAM, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando el güey se ponía a discutir, era muy cabrón porque terminaba siendo que no nos burlábamos de él, sino que él se burlaba de todos los demás. Entonces él salía victorioso de todos sus encuentros. Y este... Y su historia es que cayó en el alcoholismo. Sí, su historia fue que se divorció, se peleó, se empezó a empedar y ya nunca más regresó a su casa. Pero tiene hijos. Esa es la historia de la mayoría de la gente que vive en la calle. Sí, claro. Siempre es un pedo como de alcoholismo. Sí, es o una situación mental. No, este güey estaba mentalmente, estaba perfecto. Perfecto. O una adicción. Llegó a tener manager. Este, ya no decía... Claro, gracias a todo esto. Sí, sí, sí. Otra. Su manager era otro pinche vagabundo. Que venía con él y se ponían pedísimos los dos. Era muy cagado. Y después pasó algo, un fenómeno muy extraño. Que el changoleón, al ser famoso, empezaba a cobrar por fotos y por autógrafos. Entonces, eso le dio un estatus para vivir mejor en la calle. O sea, sigue viviendo en la calle. Porque intentamos... Debajo de un mejor puente vivía, debajo de un mejor puente. Ajá, sí. No, por lo menos comía y tomaba Don Julio. Y ya no tomaba Tonayan. Entonces, como que ya estaba mejor. Pero mientras eso pasó, tuvimos un montón de etapas con changoleón. Que en un momento el güey dijo, quiero dejar de tomar. Ya quiero reincorporarme. Y rehabilitarse. Ajá. Entonces, lo metimos a una rehabilitación. Este... Porque nos dimos cuenta que si nosotros le dábamos dinero a él, era peor. O sea, le dábamos dinero y al día siguiente llegaba sin un dedo y sangrando. ¿Qué pasó, changoleón? No, mami, la pedota que me puse con el dinero que me dieron. Entonces, terminábamos pagándole un restaurante donde él podía ir, comer y tomar. Y nosotros le pagábamos la cuenta al restaurante. Luego, cuando lo rehabilitamos... Son la línea de crédito. Básicamente controlada. Ajá. Cuando lo rehabilitamos fue horrible porque ya grabamos la cápsula y dijimos, bueno, chido. Entonces, este... Yo llévenme a mi casa. Yo llévenme a la mía. Y changoleón como, ok, pues déjenme en Coyoacán, donde él vivía. Claro. Y pues regresó a la banca porque no tenía casa. Entonces, güey, volvió a tomar a la semana. Entonces, luego dijimos, güey, el proyecto tiene que ser más grande. Entonces, a un maquillista de Televisa le pagábamos la renta de su casa con tal de que tuviera a changoleón viviendo en su casa. Y el güey dijo, ok, me rifo, ya no toma. Un día el güey se fue a Michoacán, de donde era su familia. Y cuando regresó, tres días después, había tres vagabundos viviendo en su casa, güey. Un perro callejero, todo meado, todo... O sea, un cagadero en su casa. El güey nos habló llorando. Dejan ayudarme. Esto es una mierda. Le robaron todo. Entonces, puta madre. O sea, es muy difícil intentar de controlar a un changoleón. El porcentaje de gente que vive en la calle, que sale de ahí y vuelve a la calle, es altísimo. Sí, sí, está cabrón. Porque ya me... A lo mejor esa gente cifró una semana que uno no, ¿no? Ya subí de la esa. Ves pagar 80 mil pesos de renta en la Condesa, pues... Yo vi una entrevista hace poco que le hicieron y ya tiene el pelo corto, tiene 81 años. Claro, ya. Tiene 81 años el changoleón. Chango, pues... Bueno. Es que el por qué se llama changoleón es que estaba subido en un árbol porque estaban espiando a una morra de una casa. Y el güey traía el chupe en la mano. Se rompió la rama. Se cayó pata, pata. Y el güey quedó colgado de una rama. Como un chango. Y no se le cayó el chupe. Entonces, este... Le dijo... Le dijo el güey con el que iba, que estaba abajo, le dijo... Ah, que muy chango, león. Y de ahí se le quedó. Porque el güey le decía al león. Pero luego le dijo... Que muy chango, león. Y de ahí se le quedó el chango, león. ¿Tú sientes que estas cosas que hacías y las que estamos hablando te has puesto a pensar lo distinto que sería hoy en día con redes? Sí, sí. O sea, porque obviamente el spoiler ya existe, ¿no? Ya la gente sabría en qué andas. Eso es lo primero que a mí se me ocurre, ¿no? Y segundo, debe haber otros temas de legales, por ejemplo. Sí. Mira, lo que sabría es que me hubiera hecho millonario si eso hubiera sido para mis redes y no para la televisión. Ejemplo, en ese entonces yo hacía menciones comerciales de estoy tomando tal refresco y a mí me pagaban dos mil pesos una mención comercial que Televisa vendía en ochocientos mil pesos. A mí me tocaban dos mil. Ahorita quizás yo no cobraría ochocientos mil, pero si cobraba cuatrocientos serían para mí los cuatrocientos. Y de otra forma también pienso que quizás sí no hubiera sido tan disciplinado, porque en ese entonces yo tenía que sacar un programa a la semana y había veces que no nos salía la broma o algo. Y si fuera para redes decía, bueno, ya esta semana no salió. Pero ahí era como, no salió ni madres, güey. Hay un aparataje de los medios tradicionales, tienen un aparataje que te obliga a sacar contenido. Ajá. Y entonces nosotros a veces estábamos un día antes de que saliera el programa al aire tratando de sacarlo, porque además, pues tú sabes, güey, si está chingón o no. O sea, no puedes sacar una mierda. Dices, no, no está divertido, güey, no ha estado cagado. Tenías que seguir, seguir, seguir hasta que estuviera cagado. Y eso fue cuántos años antes de que dijeras, ya va, tengo más control de esto, de lo que siento. O sea, duró como cinco años ese programa y la verdad es que yo estaba bien morro y me valía madres. O sea, puta, yo hacía lo que sea y iba por el rating igual que todos los que estábamos ahí. O sea, íbamos con todo así de que güey. Porque además tu perfil era como muy único. O sea, no era, porque eso es muy interesante, porque tú no eres conductor. O sea, sí, pero no, pero no eres comediante de estando, ¿sabes? Pero ese perfil es como que salvaje de la calle. Sí, sí, pero sabes que eso lo hacía como sin cámara, como de chavito. Entraba a restaurantes a hacer happenings nomás para ver qué pasaba y solo veía mi experimento social de entrar a un restaurante y decir, ¡Papá! 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 Y me ponía así a llorar y llegaban a decirme y la chingada y yo, no, es que mi papá se murió hace diez años. Lo extraño. Y me salía. Y ya, y la gente se quedaba como, ¿qué mierda fue eso? Pero lo hacía por diversión. Y luego me pusieron una cámara enfrente y lo seguía haciendo. ¿Y cómo lo transformaste ahorita? O sea, tipo, ¿qué? Porque obviamente hay como un elemento muy de que obviamente te divertía a ti. Sí, 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 sí. O sea, más que pensar en cualquier otra cosa, era como que esto me vuelve mierda a mí, me encanta, lo voy a seguir haciendo todo el tiempo y que la gente se monte. Ajá. ¿Cómo haces eso hoy? O sea, tipo... No, un momento que dejé de hacer bromas en la calle porque ya era muy famoso. Claro, ya te conoce todo el mundo. Además, en ese entonces la televisión era la única opción de entretenimiento. A nosotros nos veía por jueves alrededor de seis, ocho millones de personas. O sea, cada jueves, güey. O sea, era, era demasiada la audiencia que teníamos en ese entonces. Teníamos 20 puntos de rating, era mucho. O sea, era el 10% del país. Claro, había que reinventarlo rápido porque ya la gente te reconoce. Sí, entonces me ponía una nariz falsa, dientes, peluca, botarga, pupilentes. Me tenía que disfrazar mucho para que no me reconocieran y me reconocían. Entonces ya había que pelear como contra el hacer una broma chistosa, pero también que no te reconocieran. Entonces había gente que decía, no, este güey me va a reconocer. O sea, veía gente como target del programa y decían, no, este güey, este güey sí sabe quién soy. Entonces empezabas la broma y de repente ya veías la cara como... Ya dijiste, ya, ya me reconoció. Ya, ya me reconoció. Que era que te jodían a ti. Ajá, sí, sí. A mí me pasaba mucho eso. Claro, que ya que te reconocían decían, ahora se la voy a voltear. Se la voy a hacer yo a él. Exacto, ya decías, este güey se está haciendo el héroe. El héroe incómodo murió porque ya la gente, o sea, a mí me reconocían mucho en la calle. Claro. Y eso ya era como más difícil para mí. Tendrías que como que viajar, ¿no? Viajar era distinto, pero entonces en Caracas hacer eso ya era... Y es más cortoso y... Esa fue una y la otra que me pasó, que es horrible decirlo, que cuando empecé a hacer programas en foro, porque todo lo nuestro era callejero, me di cuenta lo fácil que era hacer un pinche programa en foro y en la televisión se te paga por programa. Entonces, yo para hacer un programa de incógnito trabajaba todos los días de la semana de, puta, de ocho de la mañana a ocho o nueve de la noche y había veces que llegaba madreado a mi casa, mojado, este, meado, todo. O sea, no sabías. Quedabas a cenar con gente y decías, diez de la noche, sí, sí, llego. Y de repente a las diez de la noche estabas saliendo de un problema. Claro. Era un pedo. Y trabajaba a diario para cobrar un programa. Después, cuando empecé a hacer programas en el estudio, en dos días, hacía cuatro programas, lo que significaba un mes de trabajo en dos días. Entonces decía, no mames, por dos días me pagan lo mismo que un mes. Váense a la verga calle. Claro. Yo soy, yo ya, ya no, ya no, exacto. Y la verdad es que a mí eso no es lo que me hace feliz. Yo no soy esos workaholicos que buscan el éxito y la verga. Yo lo que quiero es andar en bici, jugar fútbol, rapear con mis amigos. Lo tuyo. Para chequear, hacer, o sea, eso es lo que me hace feliz. Y la tele, pues, es un trabajo. Entonces, si en dos días tienes un mes de trabajo, a la verga, a la calle. Ya no quiero regresar. O sea, en ese entonces era lo que me apasionaba y me divertía. Y yo, puta, soñaba con bromas y la verga. Pero, güey, hasta tengo 44 años. Es que ya uno como que... Me da tanta hueva ahorita perder un día entero para tener tres minutos de material. Si me pagaran eso, lo que fuera de que... Para que sea una apuesta. Exacto. Ajá, sí, sí. O sea, sí lo haría por diversión y así. Pero ya como trabajo, ya es demasiada chinga. Me partieron la madre cinco veces. En ese momento. Sí, sí. Ah, ahorita hablamos de eso, de que te partieron la madre. Pero cuando... Al principio de los 2000, la televisión mexicana pagaba bien. A mí nunca me pagó bien la televisión mexicana hasta que salí de ese programa. O sea, como además yo me hice en Televisa, yo entré a Televisa a los 17 años. Estás en un mismo equipo de fútbol y vas creciendo y te van aumentando 10% por año, ¿no? Pero cuando te enteras de los números reales es como que... Claro, cuando de repente yo llevaba 15 años trabajando ahí y había un güey que venía de otra empresa y estaba cobrando el triple y yo decía, virga, ¿qué estoy haciendo mal? En el momento que yo me fui de Televisa empecé a cobrar cantidades que yo no pensé que se cobraban en la televisión. Porque te hablan de otra y luego te dicen, te hablan de otra. Entonces, ¿quieres que deje esta? Bueno, aquí estoy ganando esto, aunque no era cierto. Y te pagaban más y más y más. Entonces, como que yo lo que pienso, en ese entonces en la televisión, cobraba una mierda. Pero yo era muy feliz porque mi programa estaba bien chingón y salían otras cosas. Y que eventualmente te dio para que te pagaran brutal. Sí, sí. O sea, eso fue lo que te construyó también para que tú vayas ahorita. Pero el esfuerzo que yo hacía en ese entonces por la televisión, porque además te digo que en tele cobras por programa. Entonces, güey, yo trabajaba toda una semana para cobrar un programa. Y había quienes iban, se paraban en un foro y en una hora cobraban lo que yo cobraba en una semana. Como que decían, no mames esto. ¿Cuánto te pueden pagar por un programa en esa época? En ese entonces yo cobraba 30 mil pesos. Cuando mejor cobré, cobraba 30 mil pesos por programa. O sea, tú podías hacer 120 mil pesos al mes. Al mes, trabajando diario. Trabajando diario. Que son 6 mil dólares para los que nos venden. No, pero ajustado por inflación. En aquella época era el triple. No te creas, yo pagaba un crédito que pagaba el crédito de mi banco, digamos, para comprar mi casa. Era casi la mitad de mi sueldo. Con la otra mitad hacía lo demás de mi vida. Pero a mí me llegaba dinero de eventos. Entonces, en un evento cobraba, ponle 50 mil pesos. Y eso significaba casi como medio mes de trabajo en un solo día. Entonces, como que la televisión te daba el poder estar en eventos. Pero, o hacer campañas. Pero tenías bastante libertad creativa, ¿no? Porque fíjate que en toda esta conversación no hemos hablado nunca como de un, hey, por ahí no es. Sino que tú hacías. Además, mi productor era un animal, así. Era muy cagado ese güey. O sea, era un irresponsable. Pero en el buen sentido. Irresponsable, responsable. A mí sí, a mí sí. Pero también nos aventaba la guerra así de que, órale, fuimos a Cuba una vez a hacer un programa. Y nos dijo, no, no pueden decir que van de prensa porque les van a poner una persona del gobierno. Entonces, tienen que decir que van de turistas y vamos a grabar todo lo que queramos de Cuba. Casi nos encarcelan 20 años por fingir en una declaración oficial. Pero esa era la forma de operar en ese momento. Y la verdad es que le agradezco un chingo a Miguel Ángel Fox porque también él presionaba a ir más allá. O sea, decíamos, eso no se puede. A la verga, vamos a hacerlo. Yo luego, si hay pedos, yo me meto. Eso es muy poco visto en televisión. No, no. En medios internacionales probablemente es un perro verde. Miguel Ángel Fox no sé cómo le hacía porque siempre tenía pedos, pero siempre salía victorioso del pedo. Y pues yo decía, háblenle a Fox. Estaba bien chingón tener un jefe que... ¿Cuándo te cagaste de verdad? Un día dijiste, aquí fue. Esto fue, aquí me jodí para siempre. En Cuba, sí. Ese fue lo mejor. Cuando nos dijeron, ustedes saben que mentir en una declaración oficial en este país son 20 años de cálcel. Y yo estaba en ese momento en un baño cagado porque no había celdas. Estábamos en una precárcel separados los que estábamos ahí. Y nos iban entrevistando en este cuarto con espejos. A ver si decían la verdad cada uno. A ver qué decíamos, güey. Y estaban alineados claramente porque, bueno, no estuvieron en ese... Estábamos semi-alineados. Dijimos, güey, somos de una universidad. Estamos haciendo un documental. Y se trata de la vida en Cuba. En lo que nos separaban. Se trata del changoleón en Cuba. Pero cuando te decían, menciona tres profesores de la carrera. Joder. Mierda. Entonces yo decía, puta, este güey va a decir los tres profesores. Pues va a decir... Los jefes. Los jefes, ¿no? Entonces íbamos, este... Cookies, Valdez y... Y la pegaron. Arbutia. Y la fuimos pegando, güey. Mierda. Pero estuvimos un fin de semana... Tenso. El documental se llamaba Changoleón y lo que una crema dental puede hacer por ti en Cuba. Güey, no me creerás, Cabo, pero el mito ese de... De tú tienes sexo conmigo por tres shampoos, lo pusimos en práctica, güey. O sea, teníamos un coche rentado de un cubano, una cámara dentro del coche. Yo, micrófono inalámbrico, en el malecón, diciéndole a las mujeres que pasaban si tendrían sexo conmigo por tres jabones. Mierda. Imagínate lo que representaba eso para la revolución cubana, güey. Porque más de la mitad decían, bueno, si tú me das estos tres jabones y unos pantalones y un shampoo, ok, sí. Coño. Y era, o sea, era horrible verlo, pero para mí era así una... Claro, porque es gran contenido. Una cosa de, no mames, esto es rating puro, güey. Esto es una realidad muy cabrona. Había otra parte bien chida de Cuba que también la grabamos. No se trataba de ir a tirar a la mierda, pero sí hay una parte en Cuba donde la gente se prostituye, aunque no sea prostituta. Baja sube de turista y regresas y la maleta llena de jabones. Y tú como que no entendiste muy bien cómo... No lo llevaste, entonces lo trajiste. Estuviste mamando. Llegaste oliendo sabroso en Cuba. Es que no, eso en Venezuela se crecía con esa percepción de que eso era así. O sea, es un mito latinoamericano. Ajá. Y era real, pues. Claro que es real. Coño, es triste, pues. Y acá en México, un día también que te hayas cagado, que te hayas asustado duro, duro, duro de verga. Esto se puede ir a las manos. Pues sí, hubo un chingo de veces que dije, ya, esto ya valió madres. Una vez fuimos al tianguis del Chopo, no sé si conocen. Sí, sí. Pero es como que un tianguis muy alternativo. Yo acabo de ir. Fui el domingo pasado. Bueno. Fuimos en buen pedo. A todo mundo les preguntábamos, ¿te podemos grabar? Sí, o sea, no llegamos de cámara escondida y acá. Pero de repente a unos güeyes les cagó que estuviera Televisa ahí porque Televisa... El sistema. ...nunca ha sido visto como televisión alternativa. Y este, por más que nosotros quisiéramos ser a los alternativos, éramos Televisa. No, ideológicamente es el enemigo del Chopo. Claro. Exacto. Y ya estábamos muy adentro del Chopo cuando a alguien le molestó que estuviéramos ahí. Y nos empezaron a mentar la madre. Y cuando eso empieza a pasar, la gente que está alrededor dice como, ¿qué? Ah, sí, esos putos. Y de repente llovió un pinche lotazo. ¡Pam! Un pelotazo. Y fue como, güey, creo que ya caímos mal. Y, oh, no, es un buen pedo. A ver, pinche mandarinazo en la cara. Y entonces dijimos, güey, tenemos que irnos de aquí. Entonces, como que empezamos a pegar la vuelta. Pero yo sabía que si corríamos... Sí, iban a pegar. Nos iban a agarrar todos los que estaban de frente. Entonces íbamos como saliendo lentamente. Como el caminando. Como caminandito mientras recibías zapes y patadas. Y era como, güey, no, todo buen pedo. Un vergazo, todo buen pedo. Pum, un putazo por acá. Y era como, merga, que no se salga de control. Hasta que fue un momento que ya era... Se salió de control esta mierda. Tenemos que correr. Y faltaban dos cuadras de correr. ¿Del tianguis o de una mierda? Porque además son pasillitos así. Sí, 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 güey. Y todos los puestos se ayudan entre ellos. Entonces, si ven que unos güey se están huyendo. Pues agárrenlos y madrénlos, ¿no? Entonces era ir corriendo, recibiendo patadas, putazos. Para llegar a la camioneta. Cuando llegamos a la camioneta, había 30 personas persiguiéndonos, aventándonos piedras y la mierda. Nos subimos a la camioneta. Los que pudimos, salimos de la camioneta, nos apedraron la camioneta. Yo estaba ya madreado, o sea, de que todos los labios hinchados, el ojo, el elotazo. Este, humillante y feo. Y todavía se quedó un güey de producción con una cámara. Y no pudimos parar por él. O sea, se fue la camioneta, el güey venía atrás así. Con los 30 güeyes atrás de él. El que muere en la película. Sí, lo dejaron de morir. Pero no había forma. Era como, pendejo. ¿Por qué te quedaste, güey? Tú ves así por el retrovisor. Te estás yendo y ves así. Se va alejando así. Y ves la turba y sacan un hueso así. Y un tipo así. ¡Ah! ¡Oh, no! Sí, 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 sí. La rastrillo. Y ahora venden esa camisa ahí. ¡Qué loco! ¡Qué loco que cuentes eso! Porque yo ahora vi un video en el Chopo. En el 2012, creo que fue. La primera vez que vine a México como turista. Es algo que ustedes, los mexicanos, seguramente no entenderían. Pero en Venezuela era un chiste. En Venezuela, chupar paloma. Chupar paloma para los mexicanos es jugo de toronja con tijera, ¿no? Chupar paloma en Venezuela es mamarte un huevo. Paloma es pito. Pero en el sentido humillante de... O sea, no es como... O sea, la gente no dice, ¡Ay, voy a chuparme una paloma hoy esta noche! No, no. Porque... ¿Cómo lo dicen ustedes? Claro, claro. Entonces, en el Chopo, yo lo que hice fue preguntarle a toda la gente qué es lo que más les gustaba de chupar paloma. Porque para los venezolanos nos daba risa eso. Y todos los rockeros, metaleros, los más fuertes que sí... Bueno, a mí me encanta chupar paloma, sobre todo si estoy en mi casa. Pero si estoy en la calle, no lo disfruto mucho. Bueno, nosotros los amigos nos reunimos a chupar paloma todos juntos a ver televisión. Y todo ese video se hizo muy viral en Venezuela. Y ahora que me dices eso, me da demasiado miedo que me hubiesen descubierto... Te imaginas, claro, claro. La vuelta. Ale, estás haciendo el video tú ahí con tu chistecito. Claro, ese lo pueden buscar por ahí. ¿Quién quiere ganar cinco lucas de... No, imagínate, ve esta escena tan chingona del momento cuando dejamos al güey de la producción y venía así con la cámara, nomás vimos cómo el güey hizo... ¡Tah! Tiró la cámara a la mierda. Claro, para correr más... Y siguió corriendo como que fuera uno de los de la turba. Claro, dejó el arma. Uno de los de la turba como que se volvió... Ah, se mimetizó. Sí, se volvió zombie. ¡Mierda, puto! Claro, verga, castupo. Y la cámara plata, pum, se hizo mierda ya. Pero fíjate, eso que dices tú es algo que... Yo tengo seis... Yo casi seis años en México, cinco. Y siempre me llama la atención la diferencia entre el albur y un chinazo. Para nosotros el albur es un chinazo. Entonces, suele ser que el chinazo es más literal. Lo que pasa es que... O sea, el albur... A mí tu papá está albureando y yo no lo sé. Claro, claro, porque el chinazo imagino que es como nomás que rime, ¿no? Como... No, es más como... Que caigas. Es que ca... No, el albur pasa por debajo de la mesa. Yo te albureo, yo sé que te albureé y te lo quedaste. Pero en cambio, si tú caes en un chinazo, yo te lo reconozco de inmediato. Tipo, ¿quieres chupar el balón? Vamos así. ¡Ay! De uno. Ok, ok, ok. O sea, es así. Pero en México es como... Ah, ¿por dónde vives? Ah, es que te vi esperando el camión ahí sentado en la parada. Ajá, sentado en la parada. Y ya. Ajá. Y ya todo el mundo sigue. Y uno extranjero que sí. Y uno extranjero que sí. Sí estaba sentado en la parada. Estaba así. Ahí, para no mojarme. Claro, sí, sí. Es más sutil. Es más elegante. Eso se le reconoce muy cabrón a México, ¿no? Es genial el albur. Es... Es delicioso. De ingenio, ¿no? Sí, el venezolano es mucho más literal, la verdad. Es más literal y más directo. Bueno, lo de chupar paloma es como ultra literal. Sí, aquí la diferencia es decir que un mexicano vaya a Venezuela a preguntar... O sea, no sé, como que... Ah, ¿te gusta mamar huevos? No, que se lleve un pito literal y es como que... Sopla pito. Soplame el pito. ¿Te has soplado pito cuando eras niño? Claro. Sí, yo soplaba pito. Ahora es más burdo, güey. En México tenemos un nivel cultural más cabrón para... Eso es uno de los choques culturales de alburichinazo, que es que los caribeños, y incluyo los caribeños, somos muy groseros. Muy, muy groseros. ¿Los mexicanos no tanto? No, los mexicanos son groseros. Bueno, no sé los chilangos, pues. El norte sigue. No, lo que pasa es que hay palabras para nosotros que no son tan groseras que acá son súper groserías. O sea, tipo, por ejemplo... Verga. Verga. Nosotros hacemos verga y aquí es como... Sí, sí. Oh, pendejo. Los amigos invisibles, cuando iban a mi programa, dicen, no, es que esta verga que estamos haciendo, como esta madre, esta cosa. Ajá, esta vaina. Pero eso es el peo, que es como que verga. Uno dice, verga como cualquier cosa, pero acá es pesado. Es la peor. Es la peor. No sabía que verga era tan pesado. Es la peor de todos. De hecho, ya está desmonetizado este podcast por... Por haber dicho verga, ¿viste? Coño, qué cagando. Igual yo pensé que esta desmonetizado es el que pusimos en el título que te consigue una crema dental en Cuba, ¿no? El mismo chiste otra vez. El mismo chiste. Pero eso el algoritmo no lo reconoce. El algoritmo no sabe. Ahorita hay un género... Mira esto que es interesante, porque justo caí ayer, el día antes de ayer, hay un género ahorita de YouTube, de YouTubers cubanas, que hacen reviews de Cuba. Y algunos de los videos son haciendo unboxing de lo que la gente les manda. Ok. Entonces, coño, es triste. Primero, son muy buenos YouTubers, pero segundo... Porque mi último unboxing era de la GoPro 11, ¿no? Exacto. Bueno, ella agarró, qué sí, detergente o una Oreo. Y uno ve el video y es como... Puta, unas Oreos. Porque además uno no está tan lejos de eso tampoco, ¿no? Exacto. Pero es como... O sea, uno dices como venezolano. Exacto, ¿no? Pero igual... Tranqui. Por ahora o por ahora. Nosotros estamos hablando de nosotros. Claro. En su momento. Pero eso pasa... Tienen un árbol de mandarinas falsas, güey. Lo que pasa es que este es el famoso naranjal, porque Leo vivía en una urbanización todo su día en Venezuela y llamaba el naranjal. Entonces nosotros decidimos por el naranjal ahí. Es el símbolo. Nunca hablamos de eso, del naranjal, de hecho. Nunca tocamos ese tema. No, más nunca, más nunca, más nunca. Tan falso como tu pinche naranjal. Hubo una marcha para defender los derechos de las inmigrantes, ¿no? Ah, sí, sí. También ahí nos metimos en pedos, güey. Claro. Queríamos hacer una manifestación y entonces en un programa anunciamos que íbamos a hacer una manifestación para defender a las teiboleras nacionales y extranjeras. Y pensamos que iban a llegar 200 personas. Entonces teníamos un camión como de tubos para que hubiera unas teiboleras bailando y manifestarnos. Llegaron 6 mil personas. ¿Qué? Cuando yo llegué, llegó el de la policía y me dijo, no te bajes porque no hay seguridad y esto va a ser un desmadre. I'm going back to my school today. I'm going back to my school today.